No me darás cuenta, es el... ¡Tiempo! ¡Tiempo! La verdad es incompetente Que se siente una verga y no saca a un rap coherente Dice que es Dios y es el maldito incompetente Porque cada día que pasa te ven que das increyente Esta madre es más repetida Que todas las rimas y a veces me tiras Y deja de ponerme en cara pedazo de juez Que el último que pone aquí arriba es campeón Está todo pendejo, mi perro Te sientes una verga para meterte en el juego No mames con esto, ¿tú estás en serio? Dejete decir remotívate al 90 Así ya vamos 5-0 Esa madre ni existía Solo nos hemos batallado una vez en la vida Aparte cállate porquería Quien vienes pa' ganar no mereces tirarte una rima Tirarte una rima para qué cabrón Que no tienes talento nato Por eso le das cagado Yo aquí estoy por el respeto y por el varo Y tú estás a cinco escalones de irte en blanco ¡Tiempo! ¡Tiempo! Por el aplauso, muy bien Grunder, Amatista, RC, están listos Público hermoso, quiero su cuenta en 3 ¡2, 1! Saker, fuerte el aplauso para Saker y para Conal